En las instalaciones de nuestro canal, el comandante de estación de policía de la Unión dio el reporte de las actividades de los últimos días en nuestro municipio. Desarrollando diferentes actividades por parte de la policía, por parte del grupo de trabajo encaminado a la prevención de los diferentes delitos de aquí del municipio. Entre ellos tenemos las campañas preventivas, tenemos algunos comparendos que se realizan a diario por diferentes actividades contradas a la convivencia y seguridad ciudadana que realizan los venteños en este municipio. Igualmente tenemos la recuperación de una motocicleta y la judicialización de una persona solicitada por porte ilegal. Sobre el tema del hurto de motocicletas en nuestro municipio, en días pasados la policía recuperó dos motos y fueron entregadas a sus dueños. Todo el personal del modelo nacional de vigilancia portada por cuadrantes, cumplimiento a las directivas del mando institucional y el plan choque, el que le hace la paga, se logra la recuperación de esta motocicleta que el día de ayer, en horas de la noche, fue hurtada en el parque Mariscal Supe y se hace la entrega a su propietario, el señor Gilbert Solarte Muñoz. Aquí presento, ahí le devolvamos su motocicleta. Gracias, gracias. Mi recomendación es que no la deje ahí, que por eso abandonada, ya que no tenemos ni seguro de la motocicleta ni nada por eso. Gracias. Gracias. Sobre el asesinato del joven Jonathan Muñoz del barrio La Inmaculada, el comandante reportó el hecho y envió un mensaje a la comunidad de la Unión sobre los diferentes comentarios injustificados que se hacen sobre el asesinato. En lo que tiene que ver con la parte delictiva, tenemos relacionado un homicidio que se presentó en horas de la mañana en la vereda El Guau. Estos hechos fueron a la madrugada, igualmente se están haciendo las labores de investigación por parte de la CIGIN, donde esperamos resultados con el fin de esclarecer estos hechos que acontecen en este municipio. De pronto, hacer un llamado a toda la comunidad venteña a que evitemos especulaciones en las redes sociales, tantas informaciones que a veces brindan, casos de amarillismo que la verdad dejan muy mal para toda la comunidad venteña, igualmente este gran municipio, informaciones falsas, informaciones que a veces no van con lo sucedido. Entonces, sí, por favor, por parte de la estación de policía, igualmente en nombre de toda la Policía Nacional, hacerles ese llamado de atención a toda la comunidad para que no se pongan a divulgar información de la que no hay. Entonces, seguimos trabajando por esta comunidad, esperamos que nos aporten gran información con el fin de esclarecer hechos, tanto de hurto a personas, hurto a motocicletas, igualmente todo lo que tiene que ver con ciudadanos que de pronto vienen de otros municipios, de otras ciudades a este hermoso municipio y cometen actos delictivos. También en la estación de policía de la Unión se realizó la misa por las víctimas del atentado a la Policía Nacional en Bogotá. Y por último, dio a conocer los números para cualquier información y requerimiento por parte de nuestra comunidad. La nueva línea del cuadrante que está prácticamente funcionando desde hace 15 días y que queremos recordarles a ustedes que ya tenemos dos líneas aquí en este municipio y que prácticamente pueden hacer uso de la misma. Es 301-652-1625, 301-652-1625 y seguimos también con la línea del cuadrante anterior que es la 310-622-6873, 310-622-6873, donde pueden reportar todos los inconvenientes que se presenten aquí en este municipio, igualmente para atender los casos de policía que haya lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!